Te voy a decir una cosa, no sirve absolutamente de nada estar preparándote tus pechos durante el embarazo para tener una lactancia asitosa. Bueno, me llamo Maite, soy enfermera especialista en pediatría e IBCLC y en el vídeo de hoy te voy a enseñar a preparar tu lactancia como Dios manda. Dentro vídeo. Como te acabo de decir, es inútil, completamente inútil estar preparando, masajeándote lo que son los pechos durante el embarazo para tener una lactancia asitosa. Nada de eso, los pechos se preparan solos. ¿Y sabes desde cuándo? Desde tu primera regla, tu primera menstruación. Cada vez que te ha estado viniendo cuando eres jovencita la regla, pues se ha ido desarrollando poquito a poquito lo que es la clándula mamaria. Y es en el embarazo cuando ella solita termina, sin nada hacer extra, termina de desarrollarse. Al igual que el tema de los pezones. Da igual que tengas el pezón muy salido, que tengas el pezón plano, incluso invertido. No hace falta estar tiroteando, perdón, tironeando con formadores de pezón, masajeándote, como muchos consejos que habrás escuchado en las redes. Es error. De hecho, es más bien perjudicial. El pecho y los pezones se preparan ellos solos. Y tu bebé, el pezón le va a dar igual. Porque el agarre correcto de un bebé no es en el pezón, sino es en la areola. ¿De acuerdo? De hecho, para que te demuestre cómo es este tipo de agarre perfecto que debe hacer tu bebé, aquí te dejo una etiqueta para que lo veas. Ya cuando termines de ver todo este vídeo, echas para atrás y le haces clic a la etiqueta. Porque te voy a explicar cómo debe de realizar un bebé un agarre correcto y no es en el pezón. Señores, es en la areola. ¿Cómo debes de prepararte tu lactancia? Pues lo primero que debes hacer, mamá, es confiar. Confiar en ti, confiar en tu cuerpo y luego confiar en tu instinto materno cuando nazca tu bebé. Claro que vas a tener leche para tu bebé, por supuestísimo. Segundo paso, muy importante también. Fórmate, lee libros. Es lo que tienes que hacer durante el embarazo. Haz algún curso. Por cierto, aprovecho para decirte que en la descripción de este vídeo tienes mi curso. Tienes más de 100 minutos en vídeo donde te explico paso a paso cómo prepararte exactamente todas las posiciones. Te pongo en todas las situaciones. Si tu bebé nace prematuro, si tu bebé nace a término, o nace por cesárea, o nace con bajo peso, o te separan de él al nacer, etc. Por favor, si tienes tiempo, le echas un vistazo porque yo, las mamás que lo han hecho están encantadas y es una manera muy importante también de prepararse. Tercer consejo, o tercer paso que yo daría. Pues nada, el hecho de intentar seguir una dieta equilibrada, una vida sana, cuidarte durante el embarazo, ir a tus revisiones de tu ginecólogo y a tus revisiones de tu matrona, ¿vale? Pues porque si surge algún problemilla, poder solventarlo y así evitar riesgos para ti y para tu bebé que supondrán luego una posible o un riesgo de separación cuando abasca tu bebé. Y entonces ahí sí que se complica la adaptancia. Luego, otro, digamos, consejo que te vendría muy bien es, pues bueno, si estás en una situación de riesgo que pues a lo mejor sí que es verdad que tu bebé, pues no podemos controlarlo, ¿no? Viene con algún problema o realmente te van a programar una cesárea. Lo que me refiero es que te puedes hacer una extracción prenatal al final del embarazo del calostro. Entonces, eso sería otra manera de poder prepararte y aquí en el vídeo de aquí te voy a explicar cómo y cuándo puedes realizar esta extracción prenatal del calostro. Y luego, por último, pues bueno, buscar un grupo de apoyo y tener presente de que es necesario a veces pedir ayuda. Y ya hay gente con mi titulación que es IBCLC, consultoras internacionales de lactancia materna, que ayudamos y nos dedicamos a resolver problemas de lactancia. Con lo cual, pues abajo también te voy a dejar en la descripción lo que es la asociación de IBCLCs de aquí de España. Pero en todos los países existen estas asociaciones donde depende de donde vivas, pues te metes en esta página y ves cuáles son este tipo de consultoras de lactancia a las que puedes acudir tanto online como a domicilio como en consulta para resolver cualquier problema que tengas de lactancia. No me enrayo más, aún así, también te voy a dejar aquí pues un montón de vídeos pues bueno, para que aprendas a iniciar esa lactancia materna de forma exitosa que también, por supuesto, creo que te van a ayudar. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!